Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y hoy voy a traer un tutorial interesante que va de las UVs, de la manera en la que se debe cortar las UVs o la manera correcta. Bien, vamos a hacer una opción, las UVs, vamos a coger mayúsculas A, vamos a generar un, vamos a hacer un escudo, pero muy malamente, porque lo que quiero es hacer una explicación muy rápida de cómo funcionan las UVs para que lo entiendas y sea efectiva. La I, bien, aquí tengo ya este escudo, por ejemplo, vamos a darle otra I aquí, por ejemplo, voy a activar la edición proporcional, le digo la G y en este caso vamos a hacerlo desde este punto, le digo la G y con la Z para que no se me coloque mal, así, de esta manera, vale, perfecto, me gusta. Y ahora solo en este, la G, con la Z, la G y vamos a hacerlo con la Z y vamos a hacerlo más pequeñito para que, exacto. Bien, está claro que esto está mal hecho, no es la manera correcta de hacer una geometría. Voy a darle U doble, Z de smooth y a un suavizado. Está mal, no es la geometría correcta, pero bueno, es para la explicación. A, instrucción, la A para seleccionar y la instrucción para instruccionarlo y se hace una instrucción del objeto. Bien, ¿cuál es la manera correcta de hacer una UV? Si quieres que haya una manera, estás equivocado o equivocada. ¿Por qué? Porque las UVs se cortan a razón de la utilidad de ese objeto. Por ejemplo, imagínate que yo este objeto lo quiero vender para TurboSkit, por ejemplo. Pues, ¿qué ocurre? Este objeto, tengo que hacer cortarlo muy bien por ambas caras porque seguramente que el artista que vaya a comprar este objeto quiere tener el objeto totalmente operativo y que pueda visualizarlo tanto desde aquí como desde aquí. Imagínate que solo lo vas a ver por esta parte, pues lógicamente la UV puedes cortarla de esta manera para que se vea así. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Dependiendo de donde vayas a visualizar ese objeto, tienes que hacer unos cortes u otros. ¿Por qué? Te voy a decir en algunos casos, puedes hacer lo que valga para todo, pero si lo vas a acercar con mucha intensidad, esto cambia. O sea, vas a tener que hacer unos cortes muy perfectos y muy detallados para que no se vean los cortes en ciertos puntos. No es lo mismo hacer un corte de este punto. Vas a tener que cortar muy bien estas UVs. Si haces un corte aquí de las UVs, se va a ver el corte y vas a tener que trabajar muy bien esta esquina para que se vea perfecto. Bien, la siguiente parte que quiero comentar es que imagínate que yo tengo una textura. Vamos a hacerlo. Me voy aquí. Sadding, nueva textura. Mayúsculas A. Imagen texture. Pongan en los comentarios si has tenido algún problema con las UVs. En este caso, vamos a abrir una textura que es muy simple, pero es muy interesante para el caso este y poder ver así, sobre todo, cómo funcionan. Y vamos a, con control T, vamos a activar esta parte de aquí y lo vamos a poner en generada. Si lo ponemos en generada, lógicamente se me va a funcionar perfectamente. Esto es muy fácil de hacer y ya está, ya tengo la UV generada. Pero imagínate que tú quieras hacer que esta madera recubra, haga una circunferencia alrededor de este objeto, como si fuera un vinilo, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a aprender cómo se hace un corte de una UV para que esto cambie el sentido. Bien, si lo pongo en la UV, esto hace una locura, esto es un disparate, ni siquiera se ve, ¿no? Vámonos ahora a UV y es aquí donde vamos a hacer la magia. Si yo digo la UV, digo Smart Project, que me haga una proyección de la UV, me la va a hacer un poco más o menos como él considere esta parte, a mí no me interesa así. Vale, para que yo pueda hacer unos cortes de la UV, imagínate que no vamos a ver la parte interior de este escudo. Y que, por ejemplo, vamos a decir que esta parte y esta parte va a ir en otra textura. Vamos a hacerlo, muevo, parte central. Y asignamos. Al asignar, si lo vamos aquí, a la visualización, podemos ver que esto tiene textura y esto tiene otra. Y hay dos materiales dentro de un objeto. Supongamos que quieres que dé... vamos a hacer esto un poco más pequeño porque para el ejemplo... Solo para el ejemplo. Vale, imagínate que ahora quieres que todo esto recorra así alrededor de este objeto. Para eso voy a hacerlas con los cortes. Vamos a separar el borde. Los bordes siempre son diferentes que lo que es la parte superior. Mayúsculas y Alt. Y seleccionando la arista, pues, me recorre, ¿no? Y le digo la U, Marsim. Me va a separar esta parte, esta parte y esta parte. Y la parte inferior. Que la parte inferior ni la voy a tener en cuenta porque no la voy a ver. Si la fuera a ver, solamente tenías que hacer lo que has hecho aquí arriba en la parte inferior. ¿Vale? Le doy a A para seleccionar todo el objeto en esta parte de aquí. Le digo la U y le digo un RAM. Un RAM se utiliza para hacer los cortes manuales. Yo ya le he dado las marcas con las Marsim, como hemos indicado. Y ahora con un RAM le digo que me corte donde yo he marcado los Marsim, ¿no? Le doy y me lo va a proyectar de esta manera. ¿Cuál es el problema de esto? Que vamos a abrir la textura aquí también. Para verla. Que es interesante verla desde aquí también. Me los tira porque esta textura está mal. Debería ser que las proporciones sean, tanto el alto como el ancho, sean la misma proporción para que sea cuadrada. Y me lo haga de la misma manera. Lo que ha hecho es que me ha utilizado todo el espacio para cortar la V y me los tira, ¿no? Porque utiliza el máximo espacio. Para que sobre todo se vea bien, ¿no? Voy a dar un corte aquí. Le digo la U y le digo Marsim. ¿Por qué le doy un corte aquí? Porque quiero que esta parte, esta sección, que si la selecciono aquí, veremos cuál es, se me abra. Esta parte, ves que está cerrada. Si le doy a U ahora y le digo un RAM, fíjate que me ha cortado aquí. Vale. Pero no me interesa, a mí yo no quiero que la V sea de esta manera. No quiero que sea redondeada. Yo no quiero que sea alargada. ¿Por qué? Porque fíjate que la textura va como hacia arriba, ¿no? En esta dirección, en vertical. Y yo quiero que esto sea vertical también para poder trabajarla. Porque si no, no me va a hacer la curvatura. Para eso, lo que voy a hacer es que voy a modificar esta, es decir, la S. Voy a decir, bueno, en este caso la es un poco más grande, la G. Voy a modificar esta, voy a modificar este corte. Si selecciono aquí, puedo seleccionar por islas, ¿vale? Voy ahora a seleccionar por vértices. Dentro de lo que es la UV. ¿Vale? Selecciono todo esto con mayúsculas y control. Selecciono este, mayúsculas y control. Le digo la S, la X y el 0. Y se me alinean. Luego lo pongo hacia acá. Y hago lo mismo. Cojo este, mayúsculas S, pongo el cursor aquí a la selección. Selecciono de aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Me dice la S, la X y el 0. ¿Qué va a hacer? Pues me va a poner, me lo va a alinear, ¿no? Vale, lo voy a poner aquí así. Le digo la S y la Z y lo alineo hacia arriba, ¿no? Que se quede recto. Para conseguir hacer un cuadrado. Hay otras maneras de hacerlo, pero bueno, lo voy a hacer así muy fácil y así lo entendemos. Que ahora, fíjate como ya el tileado de la textura ha cambiado. Vean, ahora se me proyecta de otra manera. ¿Por qué? Porque he cambiado la forma de la V. Para que sepas una cosa. Se puede cambiar la forma de la V. Haciendo esto vas a sacrificar un poco lo que es la forma de este escudo. Por ejemplo, si te das cuenta, en estas partes de aquí estás tirada. Vean que está tirada la textura. En este lado está bien. En este lado vuelve hasta estirado. Y eso es por una cuestión que ha pasado aquí en este apartado. Vamos a intentar con la Z y la X para hacerlo más ancho. Para que hayan más marcas, más líneas. Y vamos a solucionar los problemas que tenemos en la textura estirada. Vamos a verlo. Vean que estas partes de aquí que están estiradas son la parte inferior. Vale. Eso es porque vamos a quitar todo esto. Seleccionamos aquí. Esto lo sacamos fuera. Esto también. Y esto también. Para que no nos moleste. Vale. Vamos a mejorar aquellas partes que nos están entorpeciendo. Si te das cuenta, en esta parte de aquí, veas que hay una... Están unidos. Para eso, si tú los colocas... Mira, yo cojo esto aquí. Con los pértices. Selecciono estos dos pértices de aquí arriba. Y los separo un poco. Si te das cuenta, vamos a acercarnos aquí. Fíjate que aquí está estirado. Si yo lo subo... De repente, estas sesiones se colocan bien. Si yo subo estas partes de aquí también, fíjate que... De repente, estas secciones se van mejorando. Entonces, voy colocando todo esto para que tenga todas las mismas secciones. Hacia arriba siempre para que... Incluso estas de aquí, las voy moviendo para que... Incluso vamos a mover todas estas. Arriba un poco. Para poder tener espacio para que... Poder trabajar esta densidad o esta definición de nuestra textura, ¿no? Vale, voy trabajando estas UVs. Hasta conseguir... En este caso, vamos a hacerlo así recto. Hasta conseguir el objetivo, que es que se vea todo bien, ¿no? Y vean cómo hemos corregido esa UV perfectamente. Podemos trabajar las UV internamente. Y tocar algunos vértices para que la textura se vea correcta. Porque en muchos casos te va a pasar que la textura está estirada. Y con este truco que te he dado, con este tip, puedes mejorar esa parte que se ve estirada, ¿vale? En ocasiones, vas a hacer una UV. Lo vas a quemar, los mapas. Y cuando se quema el mapa, estás más limitado. Pero, aún así, con el mapa quemado, puedes rectificar ciertas partes de la UV, ¿vale? Como te he dicho aquí. Entonces, el cuerpo de la UV, puedes modificarlo con los vértices. Para mejorar, a lo mejor, algunas esquinas que no se han quedado correctas. Incluso, si quieres hacer, imagínate que esta parte de aquí, el borde, pues no lo quieres así. Tú quieres que este borde, tú cortas aquí, quieres que sea este borde recto. Lo mismo. Selecciones esta lista, le dices U, Marcin. Y ahora, solo seleccionando el borde, que esto es importante, para que solo se aplique a este borde. Tú selecciones esta parte de aquí. Y le dices la U y un RAM. Entonces, solo se va a aplicar aquí. Fíjate que si yo le digo la A, todo lo demás está como está, ¿vale? Le digo una rotación de 90 grados, por ejemplo. Le digo la S. Ya la trabajo, me la pongo aquí encima a lo mejor. Lo que la textura esta no es muy buena, no tiene mucha calidad. Vean que si lo acerco a se pixela, pero si fuera una textura con mucha calidad, esto sería increíble, ¿no? Hacerlo. Voy a decirle la S. Para que se vea un poquito mejor. En este caso sí. Le digo la S y la Y. A ver, en este caso la X. Para intentar encontrar un poco esa textura, ¿no? Como me interesa. Y fíjate que yo puedo darle una textura aquí y otra textura aquí. En este caso se me quedó esta parte estirada también. Vamos a ver cuál era. Esta de aquí. Vamos a intentar trabajarla un poco. ¿Vale? Y lógicamente el corte, el corte que se queda aquí, es el del corte de la V. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué hace ese corte. Porque en la parte esta, de aquí de inferior, se va a unir con la parte superior. Entonces vean que aquí la textura es de una manera y la textura es de otra, ¿no? En texturas que son muy iguales en la parte superior e inferior, no se va a ver el corte. Pero en esta textura, que los bordes son más negros que los de arriba, puedes ir, los trucos que yo utilizo es ir buscando una parte donde se parecen, ¿no? Para, vean que ahora se parece un poquito más. Para que no se vea ese corte. Pero los cortes siempre hay que cuidarlos muchísimo, porque en situaciones hay que trabajarlo un poquito más para que se vean bien esos cortes. Escribe en los comentarios, si has tenido alguna mala experiencia con las UVs. Nos vemos en los siguientes tutoriales. Adiós.